Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los himnos de fuego? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de Aries, Leo y Sagitario de Sol, Luna o Ascendente. Quedate ahí que ya comenzamos con tu lectura. Vamos a comenzar con energías de los arcángeles, Tarot de Arcángeles para ustedes. Aries, el emperador, tu energía, Aries, vamos con todo. Leo, caballo de Rafael y Sagitario. Guau, los amantes para Sagitario. Aries, número 4, Arcángel Uriel. Estabilidad y eficiencia, hacerse cargo de una situación. Planes ambiciosos, Aries. Vamos con Leo. Caballo de Rafael, romántico, motivo, poético, introspectivo. Relaciones sentimentales estables, estar locamente enamorado. Situaciones o asuntos que hacen palpitar tu corazón. Y Sagitario, los amantes, el Arcángel Rafael. Toma las decisiones con el corazón. Compromisos profundamente afectivos. El poder del amor, Sagitario. Qué linda energía. Para los tres, ¿eh? Me encantó. Los tres signos de fuego con todo. Arrancaron la lectura y miren cómo estamos. Con la energía de la estrella, ¿eh? Se vienen los cambios. La estrella, el emperador, el cinco de pentáculos y el rey de copas. Ahí estamos en la base de la baraja. Momento de cumplir sueños. De ver hacia dónde seguir. De empezar a enfocarse en las cosas positivas. En los proyectos. En ir hacia adelante. En equilibrar las energías, ¿eh? Se pasa la angustia. Se pasa el dolor. Y se equilibra. Aries, Leo y Sagitario. Si están pasando por alguna situación estresante, es el momento del cambio energético para ustedes. ¿Sí? Con la energía de la estrella en la base de la baraja. Vienen momentos de brillo, de fluidez, de cumplir sueños, de equilibrio, de comunicaciones. ¿Sí? Con el orden del emperador. ¿Sí? Se van a empoderar. Aries, Leo y Sagitario. Y van a ir por lo que realmente quieren. Puede ser que llegue alguna resolución judicial que los está preocupando y la están necesitando. ¿Sí? Y que está tardando. Durante estos días llegue alguna notificación, alguna comunicación de que se está moviendo la situación judicial. O de documentación que tienen ahí trabada. ¿Sí? Se va a desbloquear la parte jurídica, judicial o de documentación. ¿Sí? A ver. Tienen que cambiarme la energía, ¿eh? Tienen que enfocarse en las cosas positivas porque vienen cambios muy importantes a la vida de ustedes. A relajar un poquito esa cabeza con tantas ideas. Y a empezar a accionar para moverse del lugar donde están para ir tras sus sueños. Tienen que soltar alguna situación para poder tener ese nuevo inicio que están proyectando. Están trabajando en el ámbito financiero laboral. Vienen nuevas propuestas y viene el equilibrio económico. Pero a partir de el soltar alguna situación, el irse de algún lugar, ya sea un trabajo, ya sea cambiar de ruro de empresa. Hay nuevas ideas, hay nuevos aires para nuevos comienzos, ¿sí? Tienen que dar un salto de fe y tienen que dar un salto de fe e ir por sus sueños. Siempre, siempre, siempre manteniendo los pies sobre la tierra, ¿eh? No se me vayan por las nubes con el tema de los sueños. De esa manera, jugándosela y yendo tras sus sueños, van a tener la estabilidad, ¿sí? Financiera. Que viene por justicia divina. Porque ya es hora de que les reconozcan todo el trabajo que vienen haciendo y reciban el dinero que se merecen. ¿Sí? Porque tienen la carta del juicio acá. Viene el triunfo y viene el avance. El tomar decisiones con respecto a lo económico para tener el éxito total con la energía del carro. Vienen movimientos financieros a la vida de Aries, Leo y Sagitario. ¿Sí? Viajes, mudanzas, el trasladarse, la expansión viene. ¿Sí? Puede ser que se estaban sintiendo estancados en alguna situación en su vida, con mucha, mucha mente, tratando de proyectar. Bueno, ya se desbloquean las energías y viene el éxito, viene el avance. Viene el movimiento para cumplir los sueños, ¿sí? Están en pleno momento de transformación para tener nuevos inicios. Romper estructuras, ¿sí? Romper estructuras para renacer con nuevos inicios. Ya sean estructuras sociales, matrimonios, noviazgos, sociedades. Se rompen estructuras, vienen los nuevos inicios a partir de un proyecto y una planificación que vienen haciendo ustedes. Aries, Leo y Sagitario de Sol, luna y ascendente, ¿sí? Se cierra un ciclo y empieza a prosperar la economía de los signos de fuego. Me encantó, me encantó. Veo que están a la defensiva, necesitando organizarse, pero viene muchísimo, muchísimo avance en el plano económico, ¿sí? Y a partir de acciones que vienen haciendo ustedes. Ojo con las relaciones con terceras personas involucradas, ¿sí? Donde hay mucho fuego, mucha pasión y un tinte de toxicidad hay en esas relaciones. Tengan cuidado y presten atención con las personas que se están vinculando para no tener problemas a futuro. Aries, Leo y Sagitario. Viene un periodo súper fértil para ustedes, tanto en la economía como en lo sexual como en lo amoroso. Así que me encantó esta lectura para los signos de fuego. Bien arriba, con la energía del estrecho y el emperador. Vienen nuevas propuestas ahí amorosas, ¿eh? También, para las personas que están solas. Tenemos al rey de copas acá que viene con esa copa. Nuevas personas que llegan a la vida de los signos de fuego. Vamos a ver qué dice el universo. A veces solo se trata de dejar ir lo que ya no es parte de la hora, totalmente. Se rompen estructuras. Se rompen estructuras y hay que dejar ir lo que ya no es parte de la hora para renacer como el ave fénix. Acá estamos, ¿sí? En sincronía el universo con la lectura. Vamos por todo. Aries, Leo y Sagitario. ¿Con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? Con Aries, con Acuario, con Libra, con Géminis, con Capricornio, ¿sí? Y signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Y Scorpio también. Scorpio también para ustedes. Iniciales con las que van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. La D, la B larga, la H, la L, la C, la Q y la A. Bueno, llegamos al final de la lectura hermosísima. Y me encantan las energías de esta lectura para los signos de fuego, ¿eh? Así que me la decretan y me la agradecen en comentarios, ¿sí? Así pueden reactivar toda esta energía. Los quiero muchísimo y nos vemos la próxima. ¡Chau, chau!